Toño Mauri enfrenta un complicado estado de salud tras contraer una bacteria en los pulmones luego de su doble trasplante. A pesar de un tratamiento inicial, Mauri tuvo que suspenderlo debido a fuertes reacciones secundarias. El actor reveló síntomas como náuseas y dolor de cabeza, destacando que la bacteria se contrajo en agua contaminada. Aunque enfrenta desafíos, Toño Mauri se mantiene optimista a la espera de un nuevo tratamiento que le permite recuperarse de esta nueva complicación de salud.